... ...en el vídeo anterior llegamos a Figueira da Fó... ...lugar desde el que hoy comenzamos. Nos dirigimos al sur para llegar a Fernão Ferro... ...una freguesía portuguesa unos kilómetros al sur de Lisboa. El lugar en sí carece de interés videográfico... ...no así sus alrededores... ...con muchos espacios naturales y costas rocosas muy fotogénicas. Para llegar a Fernão Ferro pasábamos muy cerca de Nazaré... ...conocida localidad lusitana por sus magníficas playas para surfear... ...que atraen aficionados desde todos los lugares del mundo. No pudimos desaprovechar la ocasión estando tan cerca... ...y nos desviamos ligeramente de la ruta prevista... ...para detenernos en esta bella localidad... ...y disfrutar de sus espectaculares vistas... ...a pesar de que, este día, el oleaje no era especialmente notable. ...ya hemos llegado a ver. Una peculiaridad oceánica característica de esta localidad... ...el llamado Cañón de Nazaré... ...el mayor desfiladero submarino de Europa... ...que alcanza profundidades de 5.000 metros... ...es el responsable de que, en estas playas... ...puedan surfearse las olas más altas del mundo. Sincronización Fernández de Sahiga ... ¡Gracias! Paseamos por sus tiendas de souvenir para los turistas y después de comprar alguna baratija y tomarnos una cerveza bien fría, continuamos nuestra ruta. Paseamos por sus tiendas. Teníamos que atravesar el Puente Vasco de Gama. Este puente, construido con motivo de la Exposición Universal de 1998, se convirtió, gracias a sus más de 12 kilómetros de longitud, en el puente más largo de Iroba. Impresiona atravesar en motocicleta esta obra de ingeniería que sólo puede calificarse de espectacular. Llegamos a nuestro destino. El lugar en el que nos alojamos era realmente un sitio interesante. Un lugar acogedor con cierto aire de casita encantada. Una escalera doble, rematada con una barandilla de hierro fundido al más puro estilo modernista o art deco, unía al patio con la planta superior en la que se encontraban nuestras habitaciones. Después de hacer el check-in, subir el equipaje, buscamos un lugar donde nos sirvieran algo de comer. La persona que regía la casa o patio nos dio algunas indicaciones para que llegáramos a un lugar de la costa con cierto interés. Así que allí que nos dirigimos para aprovechar las escasas horas de luz que nos quedaban, pues la parada que hicimos en Nazaret nos retrasó considerablemente. Tuvimos el tiempo necesario para adentrarnos por un camino de tierra durante varios kilómetros, un entorno realmente natural, hasta que llegamos a la costa y pudimos hacer un poco el cabra por los senderos de pescadores entre las rocas que llegaban a las aguas del Atlántico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salvo cenar y de nuevo, acostarnos temprano, nada más quedaba por hacer. Al día siguiente iríamos a Montegordo, última localidad lusitana que visitaríamos.